Retoman jornadas de producción. Con el fin de atender más rápidamente a los pacientes, es que el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón adelantará la cita a 635 personas vecinas de la zona sur que están pendientes de la atención en fisiatría. La actividad se realizará durante tres fines de semana en octubre. Serán los días 16 y 17, 23 y 24 y 30 y 31. Para la misma se contará con el apoyo de los médicos del Centro Nacional de Rehabilitación. Las llamadas comenzarán este 1 de octubre, por lo que le piden a la población que esté muy pendiente de su teléfono para poder brindarles las citas. A los usuarios se les intentará localizar por medio de tres llamadas telefónicas y en caso que no sea posible, les será cancelada la cita que tenía asignada. Por ello, también quienes no tienen actualizada la información, piden que lo hagan. Vamos a empezar a llamar a todos los pacientes que tenemos en lista de espera que están pendientes de una atención, principalmente los pacientes que están en espera con cita programada a partir de diciembre de este año. ¿Por qué? Porque ya septiembre lo estamos culminando, octubre ya estamos a la víspera y ya los pacientes tienen su cita programada y en noviembre pues es un poco reciente para poder adelantar la cita. Entonces nos vamos a centrar con los pacientes que están con cita programada a partir de diciembre de este año. Vamos a empezar a llamarlos a partir del día viernes, primero de octubre. La modalidad pues vamos a estar contactándolos durante tres llamadas. Inicialmente esperamos que haya una muy buena respuesta por parte de la población, que ojalá en la primera llamada todos nos contesten y ya podamos asignarle de una vez la cita, a ver cómo corresponde. Y se les estará dando las indicaciones a los pacientes para que se presenten de acuerdo al día que les corresponde ser atendido aquí el fin de semana correspondiente. La atención se estará brindando en el área de consulta externa, por lo que están coordinando todos los protocolos para la atención. Estamos ya definiendo los consultorios en los cuales van a estar los especialistas atendiendo, lo cual por un tema de aforos y demás pues van a estar un poco separados los consultorios y estamos definiendo la logística para recibir las personas, ya que cada día al menos los aves van a venir 65 personas que cada especialista va a atender y los días domingos 35 personas cada especialista. Entonces, si las jornadas están programadas ahorita para que sean solamente los fines de semana, arrancando el 16 de octubre, porque los especialistas que nos van a visitar son especialistas que tienen su consulta programada en el Hospital Cenare. Entonces ellos, por su mística de cooperación mutuo que tenemos con ellos, pues ellos nos visitan, nos apoyan y también del compromiso institucional que se tiene con el tema de abordaje lista de espera. ¿Cuántos tendrían? ¿Cuántos especialistas? Para los primeros fines de semana, a excepción del último fin de semana que es el 30 y 31, son dos especialistas cada fin de semana y el 30 y 31 son tres especialistas cada día. En este momento la lista de espera de fisiatría tiene 702 personas a agosto de 2021, con un plazo de espera de 744 días, es decir, más de dos años y la idea es que se reduzca para el mes de octubre. Inicialmente se está arrancando con fisiatría, al menos es una de las especialidades con más plazo de espera en estos momentos, es una de las que más tiempo de espera tienen los pacientes. Tenemos la particularidad de que fisiatría solo tenemos un especialista para toda la región, entonces en ese caso por eso también se hace tan complicado el tema de la atención. La oferta de atención que da el fisiatra es bastante variada, es bastante compleja, no se centra solamente en pacientes de primera vez, que son los que vamos a atender en estos momentos, sino que atiende otra serie de programas, entonces el tiempo tiene que distribuirlo en una serie de consultas que va disminuyendo un poco más la capacidad de poder recibir pacientes nuevos. Y el hospital Senare, que es el hospital especializado en ese tema en específico, nos ofrece especialistas de momento en esa especialidad en específico. En este momento vamos a centrar única y exclusivamente en los pacientes nuevos. Los pacientes nuevos son aquellos pacientes que no han tenido una atención previa en la especialidad o fueron pacientes que en su momento tal vez fueron dados de alta y requiere de nuevo ser atendido el paciente en especialidad. Nos vamos a centrar en estos momentos en esos pacientes. ¿Para qué? Para acercar la atención, tener un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado como corresponde. El encargado de redes hizo hincapié a estar atentos a las llamadas. En realidad listas de espera, aparte de que tiene siempre un comportamiento a la alza, la tendencia a la alza, pues obviamente el tema de la pandemia ha venido a afectar un poco más. En ese sentido, los indicadores que sí el hospital y la institución ha hecho un gran esfuerzo para tratar de mantenerlos lo más controlados posibles y que este tipo de estrategias o iniciativas contribuyen para mejorar más los tiempos de atención oportuna del paciente. Ahí es importante también, Carmen, agregar y transmitirle a la población de que por favor la gente tiene que estar atenta de que los vamos a llamar. Que todas las personas, actualizar los datos, mantener los datos lo más actualizados posibles y estar atentos a la llamada. Porque la intención de esto es pues adelantarle la cita a todas las personas que están en estos momentos pendientes de ser atendidos, que es la principal atención. Y por otro lado también hacer un llamado a la población para que nos apoyen con el proyecto. Porque a veces hay algunas personas que no desean que se les adelante la cita, por más extraño que a veces parece. Y es una situación compleja para la institución. ¿Por qué? Porque la meta es adelantar todas las citas de los pacientes que están en espera. Porque es un plan institucional y la idea es contribuir primeramente a la atención oportuna de los pacientes. Este tipo de jornadas se hacen en este centro médico desde el 2019. Sin embargo, por la pandemia se tuvieron que dejar de hacer y ahora nuevamente se están retomando.